Dejamos atrás un año de constantes subidas del combustible y comenzamos otro en el que el impuesto de hidrocarburos aumenta en 2,8 céntimos de euro por litro para los transportistas profesionales, tanto de viajeros como de mercancías. Abusivo, sube diario. El barril Bren sube un día y el día siguiente se nota. El barril Bren baja un día y nunca se nota la bajada. Eso es lo que tenemos. Si el combustible se cotiza a la alza, también subirá el uso de las autopistas de peaje, cuyos precios incrementan una media del 3,2%, su mayor subida desde 2009. Los sellos también se encarecen. Correos aumenta un 2,86% el precio de sus estampas para envíos nacionales. Además, hay que contar con el aumento de la letra del piso. Suben las hipotecas, a pesar de que el Euribor ha caído. Una hipoteca media de 120.000 euros a un plazo de 20 años y a un interés de Euribor más un 1%, aumenta su cota mensual en 30 euros. Una subida, aunque en este caso para mejores, el aumento del 1% en las pensiones, que incluso para las mínimas y no contributivas, llega al 2,9% como consecuencia de la desviación de precios en 2011. Las mejores noticias vienen de la mano de las tarifas de electricidad, telefonía y butano. La luz no sube, al menos durante el primer trimestre, y la bombona inicia 2012 manteniendo su coste. La luz no sube, al menos durante el primer trimestre, y la bombona inicia 2012 manteniendo su coste.